El escarrato y el violet Cuando salgan me lo compraré y haré directo Es decir, a la hora que no toque hacer directo Probablemente haga directo Es decir, nos pondremos a hacer directo Y nos lo pasaremos lo antes posible Es decir, yo voy a hacer directo según me apetezca No voy a andar mirando tal ni nada Según me apetezca F, F por el primero Bueno, con el prime se quita Es decir, con la sub yo tengo puestos Hay gente que no lo tiene puesto Pero yo tengo puesto que si estáis suscritos Que Twitch no os puede poner anuncios Pues ya sabes que podría meter a Mimic en un futuro Yo creo que sí Yo creo que sí que lo puede meter Pues oye, pues me alegro de que os mueve todo este contenido La verdad, porque yo tenía un poco de miedo Que digo, a ver, estoy metiendo un montón de vídeos y demás Y sí que es cierto de que en tema cifras Obviamente en tema cifras Estaba correspondiendo el aumento de vídeos y de cosas Y de shorts y todo eso estaba correspondiendo Pero bueno, claro Muchas veces las cifras no lo son todo Es decir, tenéis que estar vosotros a gusto Y tengo que estar yo a gusto Porque si no estamos a gusto los dos Da igual que haya más cifras que menos Porque eso es una cosa que Que, ¿sabes? Que es, digamos, temporal, ¿no? Depende de si estamos a gusto Las dos partes Entonces, bueno, por eso quería preguntaros Porque digo, a ver No sé, igual la gente se satura Y se raye Y dice, hostias, es que es mucha cosa Y yo qué sé Por eso pregunto Sería por tu tarde Más por la noche Sería literalmente Incluso hasta por la mañana O sea, yo creo que sería por mi tarde O sea, sería comer Y hacer directo Comer y directo Hasta la hora de cenar Así todo el rato Y pues en pleno directo Pues subir mis vídeos Y hacer las miniaturas y todo Me estoy flipando un poco, ¿no? Diría yo que sí Diría yo que me estoy flipando un poco, nada más Un poquillo El Mr. Mine este Ha metido un poco Una pantalla un poco dudosa, ¿eh? Yo también lo he hecho mal Porque tendría que haber ido por el 0 ahora Pero bueno, primera partida Estoy un poco aquí distraído Esta es la esquina más tocha Que tiene Charizard Pues... Creo que había otra, ¿no? Había otra que es la de Charizard pirata Que también la tengo Pero me gusta más la de Samurai Que es justo la que está en la cuenta de Twitter Así que diría que sí La cuenta oficial de Twitter tiene esta skin No sé si alguna vez os fijasteis ¿Os fijasteis que alguna vez La cuenta oficial de Twitter tiene esta skin? Puesta como logo Ahí está, pim, pam, pum Perfecto Me gustaría pillar Estos de aquí en medio Estos Corfis ¿Puedo pillar estos Corfis o no? Yo me he dado otra vez Venga Pues... Me gustaría llegar al level... 7 Para los bilingües Muerto Bien Hostias 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 Estoy jugando demasiado, ¿verdad? Estoy jugando demasiado ¿Está el Pikachu un hit? Bueno, igual ya no Porque se acaba de meter cuatro vallas Y me diréis Titan, solo hay dos Cuatro vallas, he dicho Se acaba de meter cuatro vallas Ya está, a punto No hay... No hay que ponerse así Es que no hay que ponerse así Se ha metido cuatro vallas Ya está, a punto No pasa nada Cuatro vallas entre pecho y espalda Quiero hacerme esto rápido, por favor Quiero hacerme esto rápido Y rotamos... Tendría que rotar al Dreadnought Ya antes Pero es que... Estamos jugando Solo Q con randoms ¿Sabes? Entonces No hay que fiarse nada Hay que intentar levear lo que puedas Porque muy probablemente Van a llegar Y mientras que tú te estás peleando Por el Dreadnought Y esto van a robar jungla Así que tienes que ser rápido Tarde Coño Quedarme aquí Dios No, eh Estoy muerto Estoy muertísimo Estoy muertísimo No lo han liado Si ni han bajado Ya lo veis Ni han bajado ¿Algún consejo para mejorar el Unite? No sé O sea Ya más Más de... Bueno, a ver Tendría que actualizar algún vídeo, eh Tendría que actualizar algún vídeo De los que tengo ya tal Pero más de lo que ya os he subido Y demás No sé Ya sí Eh Tiene ulti este señor Tiene ulti Primero lo digo Primero la lanza Me corre demasiado He tirado ataque X Para nada Bueno, la primera partida Chavales Vamos a pillar como cracks Por lo general Siempre solemos pillar en la primera partida No falle una Que me parió De verdad De verdad El Mr. Mine este Se ha pillado Mr. Mine Por pillárselo un poco Yo creo, eh No, no me ha vuelto Main Charizard Pero A ver, bueno Perfectamente Podría ser un vídeo de estos De... De por esto me he vuelto Main Charizard, eh ¿Te imaginas? Podría ser un vídeo perfectamente de estos Pero no O sea Es que yo voy variando ¿Sabes? En plan Yo voy jugando Un día con una cosa Un día con otra Esa es mi clave Para que siempre el Pokémon Unite Me guste ¿Sabes? Yo siempre Llego a hacer los directos Y los vídeos y tal Con ganas ¿Sabes? Por eso puedo hacer tantos vídeos Y demás Porque Me gusta Lo que hago Entonces Yo lo que hago es usar Diferentes Pokés y tal Para Nunca saturarme Por eso no juego competitivo Ni juego Hostia, me cago en mi vida No juego competitivo Ni juego nada de eso No quiero gastar ulti todavía Porque es que no sirve nada Pensaba que se me haga Genshin No sé qué Peaco Eso no me baja apenas Le enganchamos Vale, he gastado la ulti Porque es que Si no, no gastamos la ulti Macho Ya, he muerto Madre de Dios Cómo he aguantado El cierra ahora El cierra ahora Y cierra después Por favor Que me dé tiempo A hacerme esto Antes de que se empiecen A hacer El maldito Drenda Voy a tirarme Incluso el ataque X Para acabar antes Ok Ya está Bien Me sirve Vamos a darle a esto Quiero tener La ulti ¿Sabes? Aunque no sea tener la ulti a full Me gustaría al menos Tenerla al 70 ¿Sabes? Estaría bien 70 Ahí está, bien Llegamos Pim pam pum Trucu trucu Metemos esto Metemos el fuego Y para nosotros Buenísima Bien Lleva enfado Lleva enfado What the fuck Lleva enfado Lleva enfado, ¿no? Diría que sí Estoy muertísimo Estoy muertísimo Nos han reventado Como ganemos en En Zapdos Ya he sacado Échate unas ahí ¿Cómo que échate unas ahí? Lleva tres días 1400 maestro GG ¿Y tal? ¿No has vuelto a probar Gengar con infortunio Más bomba lodo? Sí, lo he probado Y es una mierda Ahora mismo con eso Está bien Está bien al principio Pero luego te parten la cara Es decir Es mejor Con bola sombra Y Mejor con bola sombra Y me cago en mi vida, tío Pero 800 ultis ¿O cómo va esto? Yo también tengo la ulti, ¿eh? Puedo tirar la ulti Voy a enganchar al Dragonite Te metemos con esto Nos quitamos al Dragonite en medio Ahora vamos a por el Pikachu Fuera el Pikachu también No No, estoy muerto Estoy muertísimo Bueno Me ha hecho una doble Hola Spike ¿Cuál es el Pokémon más rápido Que carga la ulti sin energáfono? Pues Probablemente Pikachu, ¿no? Tiene que Pikachu Mucha ulti, sí De normal Tragamos todas las ultis Caballero Ya me conoces Soy SonTitan El traga ultis Siempre pasa Metemos a esto Ahí estamos Nos hacemos rápidamente La jungle In the sky Es Cuidado 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 No puede dejar que entre este No puede dejar que entre este No, pero Pero Uf Llega a entrar el Rotom Porque al Venusur Le dio la venada De ir directamente A por el Pikachu Para rascar la kill Y me iba a cagar En su vida Me iba a cagar en su vida Nos están pegando Un poco a la paliza El siglo En esta partida Yo diría Un poquillo Nada más No se nota mucho Yo creo No se nota mucho Bueno, nos vamos a vaquear Me vaqueo Vamos full vida Tenemos ulti Nivel 14 Ulti Tenemos ataque X Tampoco vamos tan mal Creo que no tiene Hiper rayo No, no tiene hiper rayo Es el Dragonite Pocho Dios, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate ¡Oh! Lo he robado Bien, bien, bien Enchufo a este Lo mato Bien Muerto también Y meto 100 puntos Más que no puedo hacer, tío Más no puedo hacer Más no puedo ¿Por qué no saltan? ¿De verdad los gilis No saben saltar? O sea, tienen para saltar El maldito trampolín Y no saltan, eh He sido el único Que ha ido a meter puntos, ¿no? Diría que sí Voy a intentar cargarle la ulti ¿Dónde va el Silvio? Madre de Dios La coordinación Indeorto, eh Muerto uno Buena Buenísima Muerto otro Buena ¿Nos podemos quitar ese de en medio? Creo que sí, ¿no? ¡Ojo! Buenísima Bien Tres muertos Dios ¡Garchon! ¡Ah! 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 Déjame meter ¡Garchon! ¡Por favor! ¡Tengo familia que alimentar! ¡Ah! No, no Me piro Me piro Me piro He lanzado Pero vamos He failiado 50 trillones de habilidades Yo me piro ya Nos baqueamos Defendemos Y ya está Creo que hemos ganado, ¿no? Diría que hemos ganado Y la broma Tal cual, ¿eh? Y la broma Quitan mi pana Eres tú Soy yo Eres Eres el Mark Que yo conozco, ¿no? Y hemos ganado Hemos remontado la partida Nosotros, ¿eh? Realmente 100 puntos Ahí se lleva el caramoran ¿Cómo se puede llevar el caramoran En el MVP, tío? Pero si Acabáis de ver que hemos remontado La partida Nosotros En el Zapdos Hemos remontado tal cual la partida, ¿eh? Pero bueno, GG